... ...pocas criaturas han subido a un escenario... ...tantas versiones de sí mismo como Freddie Mercury... ...sofisticado y salvaje... ...psicodélico en las formas y rígido con la técnica... ...su vida y su obra se cargaron de contrastes... ...desde el primer día, cuando nació en Zanzibar, Tanzania... ...hace hoy 65 años... ...tenía incorporadas la máscara de un mimo... ...y el músculo sonoro de un tenor... ...y esa mezcla explotó más tarde... ...cuando en los 70 y 80... ...su grupo Queen reinó en el rock... ...y él reinó sobre Queen... ...el Sira destrozó su vida a finales de los 80... ...y su último gran esfuerzo... ...fue la grabación del himno olímpico... ...junto a su amiga Montserrat Caballé... ...él decía que sería un gran artista... ...sólo si conseguía transmitir al mismo nivel... ...la ternura de un bebé... ...y la potencia de un boxeador... ...sin duda consiguió ambas cosas... ...antes de que una neumonía que no pudo superar... ...le situara directamente... ...en el Olimpo de los mitos muertos de la música... ...en noviembre del 91... ...veinte años después... ...el poder de su personalidad... ...todavía vigente... ...no ha dejado espacio para posibles herederos.